Y en más información, la Marina Nacional incautó una lancha a 490 millas náuticas al suroeste de la Bocana, el cordoncillo estero de Jaltepeque. La información fue publicada por el presidente de la República, Najib Bukele, en su cuenta de X, donde además escribió, a bordo de la lancha, narcotraficantes se encontraban nueve tripulantes, entre ellos seis ecuatorianos y tres guatemaltecos. Se estima que contiene aproximadamente 1.48 toneladas de cocaína, valoradas en unos 37 millones de dólares.